Esa conservadora, dicen que nada más le damos la palabra a los que todo está armado, un experto en medios sacó a esa conclusión de cuántas mañaneras y cuál era la mecánica de la mañanera y cómo sólo los de la primera fila podían preguntar. Entonces, vamos a tomar en cuenta su recomendación para que también los de atrás puedan preguntar. Pero adelante. Gracias, presidente.